En la contienda, ahora en la contienda por la grande, por la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum visitó Campeche, presentó el proyecto para el campo República Rural Justa y Soberana, lo que eso signifique, cuyo objetivo es consolidar programas de bienestar e impulso a productores. En materia educativa, Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar pensiones y asignación de plazas a docentes. Dijo querer ser recordada, entre otras cosas, como una presidenta de la educación pública. La transición agroecológica, no podemos seguir cultivando de la manera que estamos cultivando porque eso va a provocar todavía más sequía, pérdida de suelos y a la larga menor soberanía alimentaria. Estos son los nuevos ejes de la política de desarrollo rural para una república rural justa y soberana.